Este sábado 9 de octubre, los vecinos del barrio Bellavista, el municipio de Puerto Wilches, dieron aviso a las autoridades por la presencia del cuerpo sin vida del señor Sanabria Báez dentro de su vivienda. El hombre se desempeñaba como comerciante ventiladores. Según versiones de las autoridades, el cadáver fue encontrado atado a una silla y con un trapo amarrado en su boca. Aseguran que murió por asfixia dentro de la casa. Vecinos afirman que se trataría al parecer un hurto, debido a que Sanabria no habría llegado a su local desde hace dos días y hoy fue encontrado los candados de los portones del establecimiento Forjados. Este es el cuarto hecho criminal que se registra en menos de un mes en el municipio de Puerto Wilches. Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.